hola hola cómo están bienvenidas y bienvenidos al canal yo soy Estela Kat y espero que te encuentres muy bien el día de hoy les traigo lo que es el unboxing stay home de la campaña 12 y bueno pues me van a estar ayudando por aquí mis hijas muchas de ustedes ya las conocen pero de todas maneras se las presento ella es Valentina Yerenirani y bueno me van a estar ayudando aquí en el unboxing y bueno pues así viene este pedido y ahorita les voy a ir mostrando los productos primer producto que tenemos por aquí es este es este limpiador para grasas como para limpiar superficies para quitar el cochambre y bueno pues la verdad no sé qué tal salga pero vean pues si es un gel está su consistencia se ve pues así como como de gel y bueno pues de este me lo encargaron y así viene viene de buen tamaño contiene medio litro 500 mililitros siguiente producto que tenemos por aquí es este limpiador de moh siguiente producto es este otro desengrasante y bueno este es de un litro vean este no dice que sea gel nada más dice que es un concentrado limpiador pues para desengrasar y bueno viene de muy buen tamaño y siguientes productos que tenemos por acá son estas colonias bueno estas colonias son para ellas son para Vale Yerenirani y bueno por aquí tenemos esta que se llama glam ice vean qué bonita presentación es como como no sé se ve como la princesa Sofía no sé es una cosa es una princesita es como una combinación entre Sofía Elsa y Yasmín porque vean hasta tiene como que su lámpara mágica no quiénes es 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 esa pero es es Ana vean ya me están corrigiendo es Elsa bueno Elsa Ana no sé y bueno por aquí tenemos esta que es la de la sirena dice Mermite fantasy Mermite con glitters están súper bonitos estos productos pues vamos a ver quién pidió este a ver Vale y este pues es de Erendirani y vamos a ver qué tal huele a ver Erendi que nos diga qué tal huele ay no sale es que está así ay no sale no sale pues ya después de un buen rato ya salió vean así tienes atomizador y Erendi nos va a decir a ver te gusta el aroma Erendi huele a piña Erendi dice que huele a piña huele huele bonito chicas huele bonito a ver Valentina y bueno este es de Valentina que se llama fantasy Mermite la verdad es que sí huele muy bonito huele muy bonito a ver este huele más como a frutitas huele bonito te gustó vale huele bonito huele como que le echaron hasta mi fruta favorita chicas y entre las dos siento que huele más bonito esta bueno las dos huele bonito pero esta es como a frutadita y esta es como como lo dice su nombre como glam como que tiene su toque glamoroso huele huele muy bien este perfumito bueno es una fragancia para niñas y bueno pues así vienen estas fragancias siguientes productos que tenemos por aquí son estos este que se llama my home touch y bueno aquí dice que es un desodorante ambiental ay chicas no sé pero como que no se alcanza a ver y bueno este contiene 200 mililitros y así viene chicas este es mío a mí me llegó pues de regalo porque adquirí los geles de la campaña anterior me iban a llegar estos tres productos de regalo este es un desengrasante delicias es un limpiador concentrado igual quita grasa y de regalo también me llegó este que dice que es un neutralizador de olores y huele a café con vainilla a ver te gusta huele bonito ajá huele bonito huele a café con vainilla huele muy bien entonces yo creo que nos vamos a quedar pues estos productos para estarlos probando para ver qué tal este nos va aquí dice que este como les digo es un limpiador este para quitar grasa desengrasante y bueno pues estos me llegaron a mí de regalo siguientes productos que tenemos por aquí son estos dos ah vean bueno pues ya vamos a empezar con los productos que yo encargué para mi uso personal limpiadores faciales estos los encargué yo y bueno son limpiadores faciales aquí dice que son para pieles mixtas a grasas y bueno pues los estaré probando chicas porque recientemente me salieron aquí por la parte de aquí muchísimo acné ya ahorita ya se me está quitando pero bueno pues de todas maneras quise adquirirme estos productos ya les hablaré un poquito más a detalle acerca de estos productos en otro videito siguiente producto que tenemos por aquí es este perfumito pero bueno este perfumito lo vamos a dejar para el videito de abriendo perfumes y bueno pues yo me encargué este perfumito que se llama ro or paris o or ro paris corríganme si es que estoy mal pero creo que si se lee así ro or paris y bueno chicas pues este lo vamos a dejar para el siguiente videito siguiente producto que adquirí bueno chicas pues me adquirí esta base de la línea flor mar y bueno aquí dice que es una base que deja el acabado mate ya saben que a mí me gusta que todas mis bases me dejen ese acabado mate en la piel aparte de que dice que tiene vitamina E y que es una base pues de alta cobertura y bueno pues igual la vamos a estar probando en otro videito siguientes productos que adquirí son estos barnices vean están súper bonitos este tiene glitters este es así como igual con glitters y este que es así como metálico café vean están muy bonitos igual chicas prometo prometo apurarme a hacer videitos y mostrarles pues todos estos productos vean están muy bonitos me encanta el diseño que tienen las botellitas también a mí si verdad vale se ve bonito estos dos si verdad están bonitos estos dos vamos a pasar a los regalitos que me llegaron la verdad estoy muy contenta porque si me llegaron regalitos y bueno este es el reloj supongo yo por la venta de ochocientos y tantos pesos que bonito que bonito si está bonito verdad me gusta tiene algo bonito wow y bueno chicas pues vean así viene este bonito reloj y bueno yo creo que próximamente ya me lo estaré estrenando de hecho tengo por ahí parados mis otros relojs de que también me han llegado de regalo y pues ya yo creo que ya me los voy a estrenar vean así viene pues ya por último por último chicas me llegó esta bolsita de regalo y esta fue porque ingresé obviamente vamos a abrirla y bueno veamos como viene vean como viene esta bolsita la verdad está muy bonita este era el regalo que venía en esa campaña por ingresar que bonita cadena si verdad está muy bonita trae su cadena su lazo y bueno vean pues tiene su forro la verdad es que si vale la pena esta bolsita está de buen tamaño está bien bonita si está muy bonita si si verdad está bonita y bueno chicas pues este fue mi regalito por ingresar a staying home que pues básicamente ese fue todo el unboxing de campaña 12 de staying home de hecho ahorita en campaña 13 se pueden ingresar en campaña 14 pues vienen también estos regalitos yo por aquí en la cajita de la descripción les estaré dejando la liga para que ustedes se ingresen y también les voy a estar dejando mi número de registro pues para que metan ese numerito y bueno chicas pues eso sería todo por el día de hoy muchísimas gracias por estar aquí acompañándome no se olviden de ayudarme a compartir suscribirse y activar la campanita nos vemos en un siguiente videito bye 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 no se olviden de ayudarme no se olviden de ayudarme a compartir a compartir